El día de hoy vamos a platicar de lo que son los Microsoft HoloLens. Los HoloLens son unos lentes que nos permiten ver hologramas sobre la realidad, pudiendo interactuar con ellos. Muchas de las tecnologías que se encuentran en estos lentes no son nada nuevas. Sin embargo, la forma y uso que se le dan en esta presentación es lo que les hace muy especiales y diferentes. Los HoloLens van usuarios de todo tipo, desde arquitectos y diseñadores hasta los amantes de los juegos. Ahora bien, ¿cómo es que llegamos a tener esa tecnología? Uno de los principios del funcionamiento de HoloLens es la realidad aumentada o Augmented Reality. La realidad aumentada funciona mediante el reconocimiento de patrones o imágenes donde luego se sobreponen otras imágenes, esto en tiempo real. Para que la realidad aumentada fuera algo tangible, hubo que esperar a que existieran cámaras con la suficiente resolución, así como procesadores eficientes que pudieran procesar estas imágenes en tiempo real. Al día de hoy existen cientos de aplicaciones de realidad aumentada disponibles tanto en las tiendas de Android como de Apple. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones es la siguiente, la cual nos puede mostrar cómo se vería un Apple Watch en nuestra muñeca. La realidad aumentada que encontramos en estas aplicaciones es bastante obsoleta comparado al siguiente paso que dio Microsoft, con el Xbox Kinect. El Kinect es un controlador de juego libre creado por Microsoft para la consola Xbox y para PC. Lo novedoso de este sistema es que permite sin necesidad de tener contacto físico con un controlador el poder jugar con la consola o con algún juego en una PC. Para lograr esto, el Kinect reconoce no solo una imagen, sino una imagen con profundidad. Además de reconocer imagen y profundidad, el Kinect también reconoce rostros y al mismo tiempo sonidos, aún comandos de voz. La siguiente tecnología necesaria para un HoloLens son los hologramas. Existen varios métodos y técnicas para generar hologramas. Sin embargo, el más común es el proyectar imágenes en un vidrio o una superficie semireflectiva para hacer que un objeto se mire como que estuviera en otro lugar. Microsoft no es la primera compañía grande en tratar de crear hologramas o imágenes sobre la visión del usuario. Antes que ellos, estuvo Google Glass. Sin embargo, una diferencia muy grande que existe entre HoloLens y Google Glass es la proyección en ambos ojos. Y ahí es donde entramos al siguiente tema, estereoscopía. El tema de la estereoscopía es un tanto especial y no es una tecnología precisamente reciente. De hecho, es una de las tecnologías más viejas. Leyendo la explicación directamente de Wikipedia, sabemos que la estereoscopía es cualquier técnica capaz de recoger información visual tridimensional y o crear la ilusión de profundidad mediante una imagen estereográfica. Esa explicación suena un tanto técnica, pero realmente el tema es más simple de lo que parece. Todos los humanos tenemos dos ojos, o al menos casi todos los humanos tenemos dos ojos. Y estos, al estar situados en posiciones diferentes, recoge cada uno en sus retinas imágenes ligeramente distintas. Estas pequeñas diferencias se procesan en el cerebro para calcular la distancia en la que se encuentran los objetos que miran, mediante una técnica que se llama paralaje. El cálculo de la distancia sitúa los objetos que estamos viendo en el espacio tridimensional, obteniendo una sensación de profundidad o volumen. Es esta misma técnica la que se utiliza en los cines 3D. Microsoft no es ningún pionero con la idea de proyectar imágenes 3D en unas gafas interactivas. Además, existe otra compañía llamada Oculus, la cual tiene un producto llamado Oculus Rift que hace justamente eso, con una diferencia. Los lentes de Microsoft te permiten ver a través de ellos, no solo imágenes en 3D. La siguiente tecnología que hace posibles los HoloLens son los sensores de movimiento. Existen varios tipos y formas de sensores. Los primeros sensores disponibles al consumidor en productos masivos se encontraban en las computadoras Apple y eran utilizados para apagar el disco duro en caso de movimientos bruscos. Los sensores a disposición del consumidor fueron evolucionando y encontraron un lugar en los dispositivos móviles, sobre todo en celulares y tabletas. Es aquí donde los sensores nos permitieron poder ver imágenes a pesar de rotar el teléfono. Luego, siguen evolucionando hasta llegar a los giroscopios. Los giroscopios dentro de dispositivos móviles son un milagro de la ingeniería y la electrónica. El milagro yace en que estos pequeños chips tienen partes mecánicas funcionando y vibrando siempre dentro del dispositivo móvil. Son estos pequeñísimos sensores los que le permiten saber al dispositivo en qué posición se encuentran dentro de un espacio de tres dimensiones. Son precisamente estos pequeñísimos giroscopios los que hicieron posible que existieran drones que no necesitan estar siendo nivelados. Estos giroscopios también se pueden encontrar en gran diversidad de sistemas de cámaras para mantener estable la imagen. La siguiente tecnología que hace posible los HoloLens son los procesadores de bajo consumo energético y gran eficiencia. La gran cantidad de información gráfica y sensorial que recibe el sistema tiene que ser procesada en tiempo real y esto no había sido posible antes debido a que las computadoras eran demasiado grandes. El día de hoy, la tecnología nos permite tener el poder de una computadora de las más grandes existentes hace 15 años en el tamaño de los lentes. Son todas estas tecnologías las que permiten posible los HoloLens. Cámaras de alta definición que detectan el entorno con su profundidad para así procesar dos imágenes y proyectarlas en los lentes para generar el efecto 3D estereoscópico para que así el usuario pueda percibir una realidad aumentada. Todo esto procesado en tiempo real por la computadora de los HoloLens. Y ahí no termina todo. Mucho del contenido es obtenido desde el mismo Internet. Ver Netflix, jugar en línea, hacer video, conferencias y demás creará una dimensión más a la cantidad de tecnologías que conforman los HoloLens. Todo lo antes mencionado suena irresistible para cualquier geek o amante de los juegos. Pero la pregunta es, ¿cuándo va a estar disponible? ¿Cuánto va a costar? Al día de hoy, Microsoft no ha dado ninguno de estos dos datos. Pero según se especula, en varios lugares en línea se tiene un precio estimado de $450 dólares por las gafas. Y se tiene estimado que si no sale en julio, terminará saliendo a finales de este año 2015. Luego de varios desaciertos tecnológicos por parte de Microsoft, exista muchísima expectativa por parte de este proyecto. Un área que sería decisiva para el éxito de este proyecto es el aporte de desarrolladores que hagan aplicaciones y juegos para estos lentes, ya que de nada serviría tener lo último de tecnologías de lentes holográficos si no existe contenido ad hoc para el mismo. Así que será de esperar cuando estén disponibles por parte de Microsoft.